Y nos vamos al mundo del boxeo porque el 18 de mayo habrá una velada realmente muy, muy importante en lo que es la unificación del título de los pesos pesados que enfrentará a Tyson Fury, el ganador, el campeón de la CMB versus el ucraniano Usyk. ¿Qué pasa con esta pelea? Ahí vemos cómo se están careando. La pelea es la unificación de cuatro organizaciones. La CMB, que es la Confederación Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, la MB, la Organización Mundial de Boxeo, la OMB y la FIB, la Federación Internacional de Boxeo. Bueno, Tyson Fury tiene el cinturón de la CMB y el de los tres rectantes los tiene el ucraniano Oleksandr Usyk. ¿Qué pasa? Se había propuesto que la pesa por esta unificación de los cuatro cinturones del título del mundial en boxeo tenga seis árbitros. Esto lo había hecho el presidente de la Confederación Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman. Pero no llegó acuerdo con los popes de las otras confederaciones. Es decir, la AMB estaba de acuerdo, pero la negativa de la OMB y de la FIB hizo que fracase el intento de que tenga seis árbitros la pelea y va a tener tres como se hace usualmente. Entonces, el titular de la Confederación Mundial de Boxeo, quien llevaba adelante esta propuesta de los seis árbitros, Mauricio Sulaiman, dijo que había realizado la propuesta a los otros presidentes, pero no se pueden tener seis jueces en la unificación de los pesos pesados, porque el margen de error sería mejor para él, pero no se puede hacer. Entonces, dijo que aunque se opongan Francisco Valcárcel, el de la OMB y Derlis Piopels de la FIB, él va a hacer el intento en un programa piloto, en otras peleas, para llegar a esta apuesta a punto de seis árbitros en las peleas de boxeo. Pero por lo pronto, el desafío de los pesos pesados, la pelea que va a unificar los cuatro cinturones entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, no tendrá seis árbitros.